Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, voy a contestarle acá a un amigo del canal, Johnny Alcaraz. Te mando un saludo. Hola amigo, ¿será que podés probar el Free Fire con estos componentes? Saludos. Bien, los componentes son el APU A12 9800E, la GT 1030 SOTAC Low Profile 2 GB DDR5 y 16 GB DDR4 2400 MHz. Bueno, esos son básicamente los componentes, con lo que voy a jugar Free Fire ahora. Les voy a mostrar los gráficos acá en pantalla, que está todo en ultra, en alto. Y bueno, está FPS alto. Bueno, vamos a ver a cuántos FPS va a correr el juego. Acá lo pueden ver, vieron que ahí se ven los FPS. Que lo que pasa es que el MSI Afterburner, no sé por qué razón, será cosa de BlueStacks, que no me está funcionando en BlueStacks. Y bueno, vamos, ya puse clasificatoria, le doy a iniciar y listo. Bueno, ahí vamos. Ahí voy. A ver qué sale. Jamen, metílo ya. 41 FPS, 47, 40, bueno. Como que ahí anda, ¿no? Hagamos un promedio. Bueno, es muy temprano para decir un promedio, pero... No está mal. Capaz que luego lo ponga en estándar, en la parte de gráficos, y alta resolución lo pongo en lo normal, y eso, y bueno, y probar si gano más FPS. Es que es eso. lo que se me mueve mucho capaz que tenga que configurar esto muy rápido se mueve para mi gusto capaz que bueno tuve una pequeña interrupción mientras hacía el video pero ya está 30, 41, 44 FPS eso es lo que marca BlueStacks si no saben como poner para que BlueStacks le muestre los FPS también tengo un video en el canal que lo pueden ver es muy sencillo, muy rápido y nada, lo buscan ahí y listo bueno, este auto no se puede una copeta bueno, este auto no se puede recarga vamos a ver ahí está, es así bueno, ahí va si está sobre un poco más de 40 FPS cosa que no veo mal o sea porque estábamos jugando todo en alto todo en ultra con al 1080 o sea que que uuuh tigre a a a logo pero bueno Tenía todo el escudo este tipo Pero bueno Como queda para que tengan una idea Entonces y ya Con este video responderle Responderle al amigo Jony Alcaraz Un amigo del canal que siempre comenta Y bueno gracias por Tu comentario Por sus comentarios Por sus likes, sus suscripciones La verdad que Un lujo Y bueno Será hasta el próximo video Que pasen lindo Chau chau